Buenas tardes amigos, el siguiente tutorial será de la canción Ese Amor, una cumbia clásica de acordeón, en acordeón de fa y en tono de fa. Empezamos en velocidad normal, después vamos explicando, es para uno de mis suscriptores, para Elvillo, compañero de Garibaldi, gran amigo, le mando un saludo y comenzamos. Ok, la vamos a hacer ahora en una velocidad mayor. Más lenta, para que vayan viendo las notas. Ok, lo hacemos. Ok, ahora sí vamos explicando. Empezamos en el acorde de La menor. Otra vez. Lo hacemos más despacio, lo que sigue. Ok, lo vamos a hacer más lento, es el final del intro, de la primera música. Ok, aquí. Ok, aquí. Al final estos dos acordes, fa, la menor. Ok. Ok, amigos, nos vamos a la segunda parte del arreglo del acordeón, después de unos versos de letra. Ese amor, 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 amor, amor. Esa es la entrada Amor, amor Otra vez lo hacemos Amor, amor Ok, lo hacemos la figura completa Amor, amor 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 Amor, amor, ese amor, ese amor Ese amor, ese amor, amor, amor ok, lo vamos a hacer ahora si nota por nota primero la escala de Fa ok, de Fa a Fa ok, continuamos la siguiente parte ok, lo volvemos a hacer todas las figuras que terminan en Fa excepto con esta primera que termina en Si bemol aquí estas tres siguientes terminan aquí en Fa estas tres siguientes primera, segunda otra vez en Fa y la tercera igual ok, lo volvemos a hacer ok, lo volvemos a hacer ok, esa última parte la volvemos a hacer ok, otra vez ok, ya amigos continuamos con la tercera parte y la última igual entrando después del coro ese amor, ese amor, ese amor, amor, amor ok la hacemos con ritmo y después lo hacemos más despacio ok, lo hacemos más despacio ese amor, amor, amor la primera parte de la última parte lo hacemos más despacio continuamos esa es la segunda parte de lo último, otra vez la primera ok, la segunda parte lo hacemos lento continuamos continuamos ok, lo hacemos otra vez la segunda parte ok, volvemos a hacer la segunda parte es cromático ok, lo volvemos a hacer ok, lo hacemos hacemos el final y este fue el tutorial de ese amor no se olviden suscribirse a mi canal en la parte superior derecha de su pantalla muchas gracias hasta luego vamos a ver vamos a ver